O es para oso, u u oso, a es para avión, a, a, avión, i es para imán, i, i, imán, u es para uvas, u u uvas, e es para estrella, e, e estrella, m es para mano, u u mano, e es para pez, 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 s es para sombrero, s, s sombrero, l es para luna, u u luna, t es para tortuga, tortuga, d es para dedo, da, da, dedo, r es para ratón, ratón, c es para conejo, c, c, conejo, c es para cepillo, cepillo, n es para nido, n, n, nido, f es para foco, f, f, foco, d es para bandera, pa, pa, bandera, j es para herra, pa, pa, herra, pa, g es para gato, 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 g Ya, ya, ya ve, Q es para queso, K, K, queso. Sete es para zapato, S, S, zapato. H es para hoja, O, ha. Y es para yo, yo, Y, Y, yo, yo. X es para silonafo, X, X, silonafo. K es para koala, K, K, koala. Fluves para Washington, Washington.